Hoy tenemos la historia de Xin Jin Sen, mejor conocida como Tania Sen, que nació en 1966 en China. Es una deportista profesional del tenis. Su madre era entrenadora de tenis de mesa. ¿Qué pasó con ella? Desde los 9 años su papá vio que tenía una actitud y empezó a entrenarla. Ya a los 12 años era toda una profesional porque yo venía desde el vientre con esta formación. Ya a los 22 era profesional y un entrenador chino que estaba en Chile le dijo, ven para acá porque tienes muy buenas posibilidades. Aquí hay playa, aquí hay... Y le vendió el sueño chileno como lo mejor. Cuando llega a Arica, señores, era todo un desierto. No era nada de lo que le prometieron, pero su amor por el tenis hizo que ella comenzara a enseñar a los niños. Tenía la barrera del idioma porque solamente sonreía, pero no entendía ni papá. Pero esto no fue una limitante para ella. ¿Qué hizo? Dijo, bueno, ok, tengo que aprender español. Como tenía mucho tiempo libre, empezó a aprender español. Y vio la oportunidad de que, aunque en su familia nadie se había dedicado al comercio, empezó a trabajar en un negocio de muebles. Dijo, déjame empezar por aquí. En un banco, un día, conoció a un chileno, se enamoró y comenzaron a tener una vida en conjunto. Ya llegó en el 1900... La china y el chileno. Ajá, allá. En un banco conocieron, eran los dos, justo eran clientes del mismo banco. Y así se encontraron y formaron una familia. Luego de ahí, ese empezó poco a poco a abandonar la idea del tenis. Y se mudaron a otra ciudad, comenzaron a trabajar en el negocio que fue muy próspero de lo que era la mueblería. Pero llegó la pandemia. ¿Qué pasó? Encerraron y todos los negocios quebraron. Y se encontró que estaba ahí, empolvada. Ese recuerdo de esa madre, de esa niñez, comenzó poco a poco. Dijo, déjame un día probar. Y empezó a probar. Pero venga, acá tengo habilidades. Todavía lo tengo. Y empezó a probar y empezó a ver que su cuerpo respondía porque la memoria muscular no te engaña. Y comenzó a volver a entrenar otra vez y empezó a tener todas las competencias. Empezó a ganar a todo el mundo. Se empezó a inscribir, señores. En todas las competiciones empezó a ganar. Y volvió a inscribirse y empezó a ganar. Y dice, no vio su limitante en la edad. Y dijo, yo no me voy a ver la limitante en la edad. Volvió y comenzó a inscribirse hasta que llegó ahora a los Juegos Olímpicos. Decía, al principio tenía miedo por mi edad. Y dijo, óyeme, si los otros no ven mi edad, yo tampoco lo voy a ver. Señores, y está ahí. Dice que el único dolor que tiene, que su sueño siempre fue llegar a unos Juegos Olímpicos. Y que su mamá no va a poder verlo porque falleció en 1997 y era el sueño de ambas. Pero siempre te enseña qué límite lo tienes tú. Ahí está la tía Tania cumpliendo sus sueños con 58 años. Gracias a que la pandemia le mostró que sus habilidades siempre estuvieron allí. Hoy la tía Tania es nuestra inspiración de Buenas Vibras, Buenas Vidas.